¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I'm going up 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We are one, like the sky is to the stars We are one, take my present, I am yours We are one, as you open up my heart Running out of here We are one, like the sky is to the stars We are one, like the sky is to the stars My team, 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 my ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!